En Coulson está la mejor diversión, en Coulson tú aprenderás un montón, en Coulson está la mejor diversión, en Coulson tú aprenderás un montón, en Coulson, a las 4 de la tarde, en Coulson, te te voy a enfermer, en Coulson. Buenas tardes, buenas tardes Panamá, bienvenidos a la zona más cool de Panamá, esto es Coulson, chicas, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Molocutor, Sayani, bueno Figo no ha llegado, espero que llegue más adelante. Oiga, Molocutor, ¿qué le pasó a Sayani? Nada de risa que usted me dijo a mí, no, yo no voy a salir hoy en el programa, y estaba más emocionado porque empezamos el programa el día de hoy. Usted vio cuando estaba cayendo el hombre, ¿cómo es el estado? ¿El estado de qué? Mire, si usted, ojalá pudieran ver cómo estaba. No, lo que pasa es que ese track, a cualquiera le va a pasar. Lo activa, lo activa, lo activa, está bien. Oiga, yo quiero preguntar una cosa a Molocutor. A ver. Ese track. Pero espérese, espérese, espérese. ¿Quién fue el creador? Primero que todo, es que me sorprende la pregunta de Sayani, ¿sabes por qué? Porque ella actúa ahí. Exacto, entonces ella sienta, yo siento que puede ser como algo, tú me entiendes, como algún reto o algo. No, 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 yo le estoy preguntando, porque a mí me pusieron a cantar ahí. Pero nomás le pidieron la voz. A mí me pidieron la voz, pero yo no he sabido nunca quién ha sido el creador. Pero ahí está, pregunta por aquí, pregunta por ahí. El creador, espérese, escuchen, usted se está viendo los niveles, señor Molocutor. ¿Por los niveles de qué? Me pidieron mi voz. Ah, no, 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 no. Exacto. Yo no digo eso, yo, yo. Yo recuerdo que ese día ya estaba enredada, no sé qué estaba haciendo, y yo necesito que me cante una frasecita ahí de algo. Bueno, uno, como siempre uno está aquí existiendo en TV, haciendo las cosas, y me dicen, oiga, necesito que te cante, y yo, pero, yo no canto, Molocutor. Usted cree que yo cante, pero yo no canto. Rapea. Y yo no rapeo, o sea, no solamente que cante, o sea, que rapee, imagínese, imagínese eso. Pero bueno. Pero es que sabe qué pasa. Pero yo le voy a decir una cosa, hay fans de ese jingle. Por supuesto que sí. Como la persona que llamó a que ya ves. Es de Boca del Toro, yo me acuerdo. No se me olvida nunca ese momento. Por supuesto. Yo esperé que la hermanita nos iba a decir cualquier cosa. La hermanita. Saludos a todo el mundo. La hermanita. La hermanita. Muy bien. La hermanita iba a decir los saludos a todo el mundo. Y dice, es que yo quiero que la niña Sayani cante. Y yo no lo voy a creer. No, pero usted tiene que revisar ese roche. No sé si lo ha revisado. Oiga, oiga. Pero su cara es una cara de... De sorpresa. Sorprendida, así como que usted no se imaginaba eso. No. La verdad que no me imaginaba. Pero quedó bien. No me imaginaba. No me imaginaba. No es una cosa que me imaginaba. En próximos días vamos a resolver un misterio sobre eso. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? Sí. ¿De qué cosa? De eso. ¿De esa llamada? De la llamada. Claro que sí. Yo quiero también que vuelvan a llamar. Así como para que vuelva a cantar otra persona. Usted dice que es como una segunda parte del... Exacto. Ya yo ya estoy ya... Es de buena. Ya yo pagué la deuda esa, la cantada esa bella. Me toca a mí... No. Pero oiga, yo quiero saber... Ahora sí la historia. La historia. Del jingle. Del jingle. Le vengo preguntando, acabamos de empezar el programa, cuéntenos un poco la historia. ¿Cómo fue la creación? ¿Cómo fue la creación? Porque usted es muy prita y la escucha todo el tiempo en la intro, en el bumper, pero esa canción, ¿cómo se ideó? ¿Cómo se creó? Bueno, yo sí recuerdo que el productor en cierta ocasión me había comentado de alguna canción que se quería sacar para el programa. Ajá. Y yo me fui con la idea para mi casa. Ajá. Entonces, cuando me desperté, usted no me va a creer, pero ya tenía una idea, tenía parte de la letra, que decía, en Coulson está la mejor diversión. Eso es lo que yo tenía en la mente. Ajá. Y de una vez tuve que agarrar el teléfono, copiar eso, porque ya me ha pasado varias veces con otros tracks por ahí. Y de hecho, tenía parte de la melodía también. Y lo que hice fue grabar una nota de voz. Como del beat. Ajá. Digamos. Pero era lo que hace el piano ahí, que es algo así como que tan, 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 tan. Eso lo grabé. Ajá. Y entonces cuando vinimos acá, al estudio, entonces sí ya me puse a crear la maqueta. Muy bien. Oiga, bien. Y consultando también con otras, con otros oídos. Otros, otros artistas. Exacto. Ahí fuimos entonces armando más o menos la maqueta y salió. Realmente ese track era para un challenge que se iba a hacer para redes. Oiga, la historia aquí. Mire, Dios. Parece podi. Pero. Dios, vamos a hacer un podi como lo que todo. Pero eso quedó ahí como que guardadito ahí. Y después entonces se saca para la nueva temporada. Muy bien. Para la nueva imagen. Me gusta. Bueno, perdón, para el cambio de la línea era. Mire, y para su satisfacción, señor monocultor, que este es de su autoría. La autoría de todos. Ya tiene hasta coreografía. Oye. Hacía la cosa. Es correcto. Saludos a los chicos de San Martín de Porres. Soy chico de San Martín de Porres. Ah, sí. Que le hicieron una coreografía. Por cierto, me gustó mucho esa coreografía. Me dijeron. Me dijeron. Me dijeron. De selfie y toda esa cosa. Había un mensaje que decía, tú conoces esta canción. Y me mandan el jingle. ¿Así? Ajá. Y los chicos que iban a bailar esta canción. Que por cierto, bailan muy bien los chicos. Saludos allá a todos los chicos de San Martín de Porres. Hasta la chorrera. Claro que sí. Excelente por allá. Oye, pero al final yo no entendí eso. Ay. Salga. Buena. Es que la idea fui yo. Salga que no has saludado, señor. Buenas tardes, buenas tardes. Ay, Dios mío. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué dice que él fue el que creó eso? Dice que él fue el que creó eso. ¿La idea fue mía? Ay, a la vida. En serio, Figo. Bueno, usted yo creo que yo lo llamé ese día para que usted hiciera... Para que dijera una frasecita. Pero la voz de él, ¿qué dice? ¿La voz de Figo? Ajá. Dice algo así como que... ¿Y si él está en la calle? Exacto. Ah, y si estoy en la calle. Ah, sí. Y si está en la calle. Y si está en la calle. Y si es que Figo le va a poner. Figo le va a poner. Oiga, me encanta. Me encanta, me encanta. O sea, que esto fue una idea de... De varias cabezas. De varias cabezas. Exacto. Exacto. Es como le digo, teníamos una idea base. Claro. Pero fuimos añadiendo cosas. Muy bien. Hasta el final, entonces, sale parte de la voz allí... ¿What? Oye. De modulocutor. Ajá. Muy bien. De que así que ya lo saben, junto a... Y se menciona el team. Yo tengo una pregunta. A ver. Ya llevamos varias ratas aquí en el programa. ¿Y dónde estará Sarroso? No sé. Hoy ya no sale. Yo le estaba dando como chance de que llegara. De que llegara. Pero no ha llegado. No sé qué le pasa. Y Sarroso no viene hoy. Figo, ¿qué sabes? Le ganó. Hoy le ganó, Figo. No tengo la menor idea. Lo que pasa es que yo llegué temprano hoy. Ajá. Pero me puse adelante una cosita ahí que tenía que hacer. Ajá. No le creo en nada. Sí, porque usted tiene muchas cosas que hacer. Y por eso... Pero usted... Oiga, ¿cuándo va a llegar...? Esas cositas que tenía que hacer eran comerse un yogur. Chica, una pregunta. Una cosa así, una frutita. ¿Cuándo va a llegar el programa en el que Figo arranque con ustedes también? Mire, yo lo voy a retar. Arranquemos todo. Le voy a retar a que esta semana... Porque siempre a mitad de camino. Esta semana que viene, Figo va a recibir los programas. Oye, mira. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, chicos. ¿Será que Figo llega puntual al estudio? Porque, bueno, Sarroso... Voy a intentarlo. De verdad, oye, ¿y Sarroso dónde está? No sé. Yo creo que está comiendo pan dulce. Comiendo pan dulce. Y yo ya vi con él sobre eso, pero bueno. No, no, no. No puede estar comiendo pan dulce. Después le hace mal demasiado azúcar. Eso ya lo hemos hablado. Escuches a Yanny. Escuches. ¿Qué pasó? Una pregunta. Escuches. Sí, cuéntenos. ¿Y será que tú puedes rapear aquí la canción? No, ya eso lo hice. Ya ese challenge ya lo realicé. ¡Ese lo he improvisado! Ya yo lo he realizado, ese challenge. Así que vamos a darle tiempo. Señor, modo locutor. ¿Está bien? Oiga, lo que pasa es que... Está bien. Aquí. Yo, ustedes, miren, yo no sé qué está pasando. Lo que pasa es que, oye, mira. ¡Ay, no! Sarnoso. Aquí llegó. Sarnoso que no me dejaba hablar. Ay, Dios mío. Hasta Figo lo quitó también de ahí. Ay, Sarnoso. Sarnoso huele... ¡Qué barbaridad! Huele rico, Sarnoso. Se bañó. Se bañó. Me bañé. Se puso perfume. ¡Sarnoso! ¿Usted bañaste, de verdad? Dice que sí. No tiene pulga. Oiga, Sarnoso. Champú, jabón, todo eso. Muy bien. ¿Y por qué llegó esta hora? ¿Qué pasó? Tiene llegando tarde, como siempre. No, no, no. Ajá. Porque siempre tiene que tomar el lunch antes del programa, dice. Exacto. Pero, ¿por qué? Usted no puede un poquito antes, a las tres. Oiga, ¿y? ¿Qué pasó? Pero cálmese. Pero, perdón, es que Sarnoso me... ¿Escuchaste? Y te dije, ¿pero por qué? Pero, ¿qué tiene? ¿Qué te parece a mí? Sarnoso. Entonces, llegó tarde, pero bueno. Al menos vino. Al menos vino. Y llegó en el primer bloque, no puedo creerlo. ¡Wow, Sarnoso! Y Sarnoso, cuéntenos cómo está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Cómo está usted el día de hoy. Bailecito. Excelente. Muy guapo como siempre. Excelente. Lo veo peinadito, lo veo bañadito, lo veo arregladito, se peina, mira cómo se peina. ¿Y cómo le fue en la escuela? ¿Qué hizo hoy, pobe? Cuéntenos. Vamos a ver. Escribió el plan. Escribió el plan. Fue al tablero, lo tocó y al tablero. Muy bien. Usted, usted dio una, proclamó, estaba en español. Hizo oratorio. Un oratorio, una poesía. ¿Qué más? Aquí, en la computadora. Jugó, jugó en la computadora. Jugó en la computadora o estaba prendiendo en la computadora. No, no, no. Yo. Tecnología. Tecnología. Código binario y todas esas cosas. Tuvo que hacer la fila así para entrar al laboratorio. Uno, cero, uno, cero. Y hizo bastante cosa hoy. Oye, y todo el tiempo le... Eso es raro. No le creo que nada. Le dio toda la hora para que le fuera para hacer todo eso, Sarnoso. Tantas asignaciones en un solo día. Comió más recreo. Sobre todo comió, claro que sí. ¿Qué cosa? Tuvo su recreo. Llevo tarde por eso. Ay, no, no le creo nada a Sarnoso. Pero bueno, oiga, Sarnoso, entonces, para el día de hoy tenemos un programa súper chévere porque tenemos nada más y nada menos que nuestro segmento de... A ver. Se va a emocionar, Sarnoso. Porque hoy tenemos segmento de Drone Color. Sí, ya la casa llena. Es correcto. Pero más adelante, mire, mire, quedó estático, quedó estático. Un momento. Dice que espérense. Que lo digamos otra vez. Que no escuchó. ¿Qué segmento tenemos? Uno, dos y tres. Drone Color. Pero más adelante. Ah, ya quedó. Le dio la ñaña. Cuidado. Sarnoso. Ahí está, miren. Sarnoso. Sarnoso, mire, pero hoy me parece que no sé. No voy a tumbar a las chicas aquí. Usted debe también ayudarnos a dibujar hoy. Ah, eso me parece. Algo así bien bonito, porque usted es bien artista, Sarnoso, ¿verdad que sí? Tenga un momento, espérese, a ver. Que tiene que... Con esas patas delicadas. No, 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 es que tengo que limpiarme las patas, sacarle punta a los lápices, limpiar los pinceles. Todas esas cosas, estamos dando puras excusas para obviamente no hacer nada y sí va a ser, porque usted es bien talentoso, Sarnoso. Usted es bien talentoso. Dice que en base a la asistente de la tischa, ¿verdad? Ya no pinta gusanos, ahora pinta obras de arte. Oye, esa es verdad. Sarnoso ha tenido un avance muy bueno. Gracias a la tischa de Génesis. Gracias a la tischa de Génesis, porque Sarnoso al inicio, honestamente, dibujaba unas cosas un poco extrañas. Exacto. Pero ya ha pasado el tiempo y Sarnoso ha aprendido y ya dibuja con mucha delicadeza, ya la pata la mueve con suavidad y todo más delicado. Con ritmo, con ritmo. Con ritmo. Exacto. Míreme, yo lo estoy viendo. Ah, mire cómo mueve la pata. Ay. Aclaro, suavecita. ¿Por qué la estaba aprendiendo? Toda la técnica, toda la técnica para que todo salga correcto. Correctamente. Y también que bueno, hay que mencionar también que Sarnoso aprende de los profesores aquí. Ay, verdad, verdad. Y también de las pupilas, que son ustedes. Claro, claro. Que a veces pasa más realidad que expectativa. Siempre viene con ese. ¿Y qué pasó como locutor? Que nunca hace nada. Ajá, eso. Oiga, yo hice un reto aquella vez. No, no, no. Y le quedó horrible. Aquí la que, pero lo hice. No, pero bueno, le quedó fuego. Aquí la que me involucra es usted. Para ponerme a hacer ese tipo de cosas aquí. Y yo, no soy experto en eso. Pero yo no lo estaba molestando, que le quedó horrible el árbol. Ay, Dios mío. Yo tengo la esperanza de que. Pero ahorita sí lo está haciendo. Pero ahorita sí lo está haciendo. Con nosotras, hace un dibujo, hace una cosa. Una manualidad. Muy fácil. Él habla de que uno y que es arnoso y que no sé qué. Pero y las manualidades de molocutor, ¿qué pasó? Y Figo también de qué era. Pero solamente. No he hecho nada. Pero la mía. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa está hablando? La suya. La mía quedó muy bonita. Mentira. ¿Y dónde está? Eso es mentira. Usted tiene que buscar una foto de eso. Yo le voy a decir algo. Ajá. Ese día, ese día molocutor. ¿En qué yo estaba pensando? Salió del programa y la votó. Lo feo que le quedó eso. No, no puede ser. No, eso se lo llevó a usted. Yo no sé qué lo hizo. Yo. Claro que no me lo llevé yo. Yo no me lo llevé. Usted lo votó. Usted lo votó. Porque dice que usted quería hacer la comparativa de los cuadros que yo había hecho y lo que usted hizo. Dele. Hable, Sarno. Dice que en el momento. Dele, dele. Piénse, piénse. No, no, no. Que lo ve. Que lo está viendo. Que de un momento, míreme. Está viendo que usted vio que yo lo tenía y que lo guardó. Así es la cosa. Que lo guardó con mucho cariño. ¿Dónde lo guardó? En la camisita. Mire, sí, lo tengo todavía aquí en el bolsillo. Se lo guardó en la camisita. Para ver, para ver. Sarno, piénse bien. Piénse bien. Ay, Sarno, usted. ¿Qué de verdad? ¿Está viendo ese sueño? O sea, pero dice que lo agarra así. Y con tanta delicadeza yo guardé eso. Le dio besito y lo guardó y todo así en el bolsillito. Toda la delicadeza del mundo hizo ahí y yo no puedo querer los arrosos. ¿Qué pasó? Lo que yo he pintado. Ajá. Me quedaba bonito. Ajá. Tú dices que no, Angie. No le he hecho nada. No le entendí. ¿Qué está hablando, Figo? No, dice que lo que él ha pintado así está bonito. Y yo no he visto. Déjame sentarme a recordar. Sí, porque aquí yo no recuerdo haber visto. Figo. Es lo que usted ya ha hecho. ¿Cuándo Figo se asentó con nosotros a hacer una manualidad? Nunca. Nunca. Nunca he hecho nada. Más Sarno está un poco pensativo. Está un poco pensativo porque la verdad que... Dice que no me ha hecho nada. ¿Qué está hablando? Ha sido modelo nada más. Ah, sí. Varias veces. Pero más de ahí no. Pero yo no me acuerdo. Pero bueno, oiga, Sayanis, quiero que se vaya por allá con nuestra Teacher Genesis que ya está preparada. La Teacher Genesis está por allá preparándose. Así que me voy a mover lentamente. ¿Hasta dónde ya para empezar el día de hoy, chicos? Para que nos digan más o menos lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. ¿Te parece? Sí, sí, me parece, me parece, me parece, me parece. Perfecto. Para ver... Pero antes, antes, oiga. Dígame. Ese debate que usted está hablando ahí con... Debate. Con Figo. Debate. Ajá. ¿De qué? De que... Debate. Supuestamente Figo fue... No es que él participó, sino que fue modelo. Ajá. Ajá. Correcto. Fue modelo. Ajá, ajá. Ah, sí, Figo muchas veces, chicos. Muchas veces Figo ha sido... Ha sido modelo de todas las obras. No, pero es que es lo que pasa, Sayanis. Mientras se prepara la tíxera allá, yo vengo a conversar acá porque es que... Me llamó la atención eso que Figo dijo. Ajá. Sí, sí, claro. De que supuestamente dice él que había participado dibujando, pero lo que hizo fue que participó de modelo. De modelo. Fue la cosa. Está mintiendo. ¿Qué pasó, Sernoso? A ver. Él... Figo, ajá. Ajá, el chiquitín. ¿Usted lo pintó a él? Sí. ¿Usted vio que él hizo una pintura y le salió todo horrible? Ay, sí, yo le creo. Le creo a Sernoso. Le creo a Sernoso. Pero es que lo que pasa es que Figo se destaca en otras ramas del arte, no en la pintura. Angie, están equivocados. ¿Qué pasó? Porque mi dibujo quedó bonito. Acuérdate que ese dibujo estaba en la recepción. Es que eso no lo hizo usted. Eso lo hice yo. Ah, exacto, es verdad. De acuerdo. Eso lo hice yo con Sayanis y la tíxera Ana. No, pero yo también participé. No, pero soy solo de modelo, no me estés molestando ya. Yo también estaba dibujando, oye. Ninguno dibujando. No dobló ni siquiera un pedacito de papel. No dobló ni siquiera un pedacito de papel. Mientras nos preparamos, yo creo que nos vamos al primer cambio del día de hoy. Y venimos ya con más porque la Teacher Genesis está preparada para el día de hoy. Sernoso tiene que prestar atención. Claro que sí. Vienen con algo muy chévere. Así que nos vamos al cambio y venimos con más aquí en Culsan. Ya regresamos, dale cambie. En Culsan. ¡Ey! ¡Estamos de vuelta! ¡Sarnoso! ¡Con más! No puede terminar la frase porque Sarnoso llegó aquí como un remolino. Es que Sarnoso no sé qué le pasa cuando decimos que ya venimos de vuelta. ¡Estamos con más de pulso junto a Angie Zayanis, la Teacher Genesis, quien nos acompaña el día de hoy, su servidor, o locutor, y el gran Sarnoso! ¡Sarnoso! ¡Fuera, Teacher Genesis! ¡Fuera, Teacher Genesis! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás, Teacher? No, venga para acá, quédese allá. Ya no está bonito. Antes que empezamos el programa yo le dije que está bonito, pero ya no está bonito porque vino a hacer desastre acá al estudio. Y no queremos que le desordenen las cosas a la Teacher allá. No, porque aquí está todo ordenadito, todo bonito, y usted va a venir acá y lo vuelve todo un desastre. ¿Cómo hace? Le es muy desprecio con las manos. Exactamente, Teacher Genesis, ¿cómo estás? Bienvenida el día de hoy. ¿Cómo se encuentra? Yo muy bien, y estoy contenta porque tenemos nuevo fondo. ¡Bien! Es verdad, es verdad. Una nueva línea gráfica. Una nueva línea gráfica. Una nueva etapa. Oiga, exactamente. Exactamente. El día de hoy estamos presentando aquí en vivo. ¡Los aplausos! La línea gráfica. Un nuevo fondo para Draw and Color. Y estoy muy emocionada. ¿Qué pasó? ¿Será que yo puedo ir para ella a pintar? No. ¿Con ustedes? No. No puede. Oye, pero ahí me ha sorprendido. A mí no me preguntaron. Automática que era la chica. Pareciera que estuvieran sincronizadas. Yo, Figo, yo le voy a decir algo, Figo. Yo lo quiero bastante, pero es que ustedes se fueran molestadas. ¿Y qué hacemos entonces? Pero puede prestar atención. ¡Ya me dio ganas de llorar! ¡Ay, por qué! ¡Ay, te apachurró! Pero puede prestar atención. Préstate. Ahí está. Porque tenemos algo nuevo, 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 nuevo hoy. ¡Ay, sí, sí, sí! Y estoy segura que Figo no ha probado. ¿En serio, Tiche? Ajá. Entonces hay que prestar atención antes de pintar. Bueno, porque usted dice me voy a quedar, porque usted lo dice. Pero no se ponga triste, Figo. Nosotros lo queremos a nuestra manera, oiga. Sí. Sí, no se apachurre. ¿Y entonces por qué no me ha traído mi galletita? ¡Ay, Dios mío! Figo, le voy a echar un cuento. Pero aquí le voy a echar una historia que me acabo de acordar. Yo traía unos huevitos de leche, Figo. Traía unos huevitos de leche y justo hoy cambié de cartera y se me quedaron en el carro en la casa. ¡Ay, ya! ¡No se creó! No puede ser. Pero yo le traía unos huevitos de leche, se lo prometo, se lo prometo que yo le traía unos huevitos de leche. Son promesas ya que hay que cumplir. Exactamente. Vamos a ver si mañana me acuerdo y lo traigo. O si después no... Yo como la vuelta a los mangos. Ah, no son mangos. ¡Al final! ¡Yo prometí! En la categoría de promesas sin cumplir. ¡Demoré! Exacto. ¡Pero lo trae! Exacto. Pero mire, yo le di a varios compañeros en estos días, no es mentira, yo recuerdo que le di a la compañera de Nif, le di varias cosas y se me olvidó justo hoy Figo. Pero bueno, a ver, presta atención. Figo siempre tiene hambre. También igual que esas dos. Entonces, hoy vamos a hacer algo con comida. ¡Guau! Vamos a pintar con comida. ¡Eso sí voy a Sayani! ¡Pintar con comida! ¡Guau! A ver, ¿cómo es eso, teacher, de pintar con comida? Vamos a necesitar... ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Dos vasitos? ¡Presto atención! ¿Estoy prestando atención? Vamos a necesitar un lápiz. Un lápiz, acá tengo uno. Ok. ¿Lápiz? Un pincel extra. Un pincel. Tenemos otros pinceles por allá. Y pinceles por acá. Y papel. Y papel. El papel lo vamos a partir en dos. Lo tenemos también, lo tenemos, todo lo tenemos. Todos estos materiales estoy segura que los podemos encontrar en casa. Sí, claro. Vamos a mencionarlo, teacher, para saber entonces... Sí, otra vez, otra vez. Para recordar, porque no vaya a ser que alguien nos esté sintonizando en este momento. Vaso. ¿Qué más? Lápiz. Lápiz. Pincel. Pincel. Papel, toalla. Papel, toalla. Una hoja. Una hoja. Correcto. Hoja. Que sería el lienzo. Y este es el mágico. El líquido. El líquido mágico. El líquido mágico. El líquido mágico hoy es café. ¡Wow! Así es la cosa. Vamos a pintar con café. Pintar con café súper rico. Yo creo que ahí, la asistente que estaba con la teacher va a estar emocionada. Primeramente, el café huele muy rico. A mí me encanta el café. Por esto que van a estar así. Claro, claro. ¿Qué le parece? Vamos a... Pienso lo mismo, Angie. Sí, correcto. Sí, claro. ¿Quieres ir viendo un poquito? Ok, es que el café huele muy rico. Entonces, por eso me emocioné, chicos. Exacto. Tiene un aroma agradable. A Figo no puede tomar café. No, a Figo no puede tomar café. Imagínese eso. Puede, pero tiene un aroma muy bueno. Muy bien. Ok. Y acá, les voy a mostrar cómo queda el diseño cuando uno pinta con café. Ah, sí, claro. Como una idea, pero no necesariamente tenemos que hacer eso. Ok. Para pintar con café, este es como un ejemplo. Ahí estamos viendo. Vamos a ver un ejemplo que podemos apreciar ahí. Ahí está, ahí está. Esto está pintado con café. ¡Qué lindo! Con diseño. Entonces, podemos hacer como un diseño, paisaje, un montón de cosas creativas con respecto... ¡Ay, no tengo pintura! Se me acabó. Es que tú puedes pintar con muchas cosas. Y esto lo podemos encontrar fácilmente dentro de la casa. Claro que sí. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a pensar en una idea. La idea hoy es libre. ¡Ay, tíche! Vamos a pensar en una idea. En esa idea vamos a hacer un boceto muy suave con el lápiz primero. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, quiero hacer una flor. Una flor. O sea, Yanny va pensando también. Yo voy a hacer una flor, pero... ¡Ay, yo soy mala, chicos! A ver, mire. Vamos a ver. Primero con lápiz. Marcamos... Ajá, en la página, obviamente. Exacto, exacto, en la página, aquí. Ya íbamos empezando a marcar el papel. Iba a empezar a marcar el papel, esa mala... Ok. Aquí puede ser de cualquier forma, ¿no? Sí, cualquier forma. Ok. Entonces, vamos haciendo el boceto. Yo voy a hacer... Ah, ya sé qué voy a hacer, está facilito. Y yo creo que me va a salir... La idea no es que sea perfecto. Ajá. La idea hoy es aplicar... ¿Cómo aplicar el café en esta obra? Yo estoy haciendo... Creo que eso se llama como un lirio. Ahora pues. Ajá. Ah, yo conozco a una muchacha que se llama lirio. Ah, sí. Le mandamos saludos. Saludos por allá. Ajá. Una pregunta, teacher. Claro, que se llame todas las preguntas que necesite. ¿Usted cree que con ese café yo puedo también hacer unas notas musicales? Ay, Dios. ¿Para la próxima? Notas musicales, sí, no estoy segura. Sí, 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 sí. Pero en dibujo. Sí, correcto. Porque como son así de color, así chocolate. Ah, claro que sí. Claro. Y la pones en tu cuarto. Exacto. Y en tu cuarto va a empezar a oler a café. Ay, sí, bebé, bebé. Aquí no te parece, Angie. Sí, me parece súper bien. Teacher. ¿Y por qué estás muy seria? No, yo tengo una pregunta. Estaba presentando la pregunta. ¿Para prestame atención? Sí, yo te he prestado atención. Sí, sí. Sí, sí. Teacher, ¿y un retrato también podría hacerse apartar la técnica? Claro que sí. Sí, un retrato, un paisaje, una casa. El único detalle es lo que van a ver ahora cuando estemos aplicando es que necesitan por lo menos tres capitas de pintura para que se pueda ver como la tinta. Claro. O sea que puedo hacer el retrato de mi jugador favorito a base de... Claro que sí. Todos sabemos que es Messi, pero... Sí, tienes razón. Tienes mucha razón. Pero sí puedo hacer un retrato de Messi con la técnica del café. Súper, súper. Oye, me parece genial y no habíamos visto esta técnica antes aquí en curso. Oye, pero aquí está, mire. Me gofonda la técnica. Me gofonda la corografía. Destrampado, bailando. ¡Qué locurita! A ver, va a ver. Oye, esto que una... El dibujo no se va a ver porque marcamos, estamos marcando muy, muy suave. Claro, bueno, esto ahí medio que me hizo un árbol, Teacher. Está haciendo un árbol. Un árbol, porque yo sé que es más facilito. Vamos a caer abajo. Ajá, ok. Entonces, una vez que terminamos nuestro boceto, facilito. Vamos a ir... Ajá. Me pasan los pinceles que estaban por allá. Cómo no, cómo no, yo se los paso. Vamos a ponerlo en el medio y vamos a empezar para que presten atención. Ahí están viendo el árbol de Sayane. ¡Qué lindo! Mire, 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 se lo voy a enseñar. ¡Hay talento! Oiga, yo pensé que era... Yo pensé que era el de la Teacher. Yo creo que ya puedo decir. ¡Wow! Mira, tiene raíz y todo. Tiene ahí unas raíces. ¡Fa, fa, fa! ¡Estamos orgullosos! ¡Sí! ¡Para que sepa! Sayane hará más expectativa que realidad. Le gané, monocutor, le gané. Muy bien. Está bien, perfecto. Para ir empezando, vamos ahí aplicando lo que viene siendo con un pincel plano. Ok. La primera capa. Con un pincel plano. Sí, para que lo puedan ver. Teacher, ¿usted va a ir marcándose las líneas o por dentro de donde hizo las líneas? Por ahora, el contorno. El contorno, ok. Vamos a marcar todo el contorno. No tiene que ser muy marcado, como es la primera, pero es como marcar nuestra guía. Perfecto. Igual acá, Sayane va marcando todo su árbol. Ok, todo el contorno. Huele a café. Sí, huele rico, huele rico. Hasta acá huele. Sí. Sí. Pobre Figo. Yo estaba emocionada porque la Teacher me dice que tengo una sorpresa para ustedes. ¿Y quiero una pregunta? Claro que sí. ¿Qué pregunta tiene Figo por acá? Mi pregunta es, ¿cómo yo haría lo degradado? Lo degradado ahorita lo vamos a ver. Se está adelantando. Con las capas que vamos aplicando. Ahorita estamos sacando la imagen a la luz. Aquí lo que pasa es que yo pregunté eso. ¿Por qué? Porque cuando la Teacher estaba pintando con el pincel, yo vi que el mismo líquido se iba como degradando. Es verdad. Está prestando atención. Por eso lo pregunto. Está prestando atención. Está degradando. Dice, oye Figo, ¿te sí sabe? Está prestando atención por lo menos. Oye, hasta pronto se le ha escuchado alguien por aquí. Sí. Ah, por supuesto. ¿Qué cosa dijo? Ahí tenemos. Usted sí sabe. Ahí podrán ir apreciando que tenemos ya lo que viene siendo el contorno. Vamos a darle la primera capa. Bueno, ni más o menos voy. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. La primera capa no tiene que ser perfecta. Este es como el inicio. Ok. Entonces vamos a ir dándole la primera capa y eso se debe ir secando. Ok. Acá, lo marcando. O sea, ella está bien concentrada. Sí, chicos, perdón. Cuando yo me ponga esta cosa, como que me muteo, me pongo en mute. Ok, ahora entonces adentro lo pintamos, ¿no? Claro que sí. Ok. Pero menos café, o sea, un poco más... Sin menos café, vamos a ver. ¿Cómo es sin menos café? O sea, lo es puro. 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 Ajá, a ver. Menos puro. Menos puro, menos puro, correcto. Porque recalcamos a la gente en casa de que no es excusa, de que el sistema no tiene los materiales. No es excusa. Correcto, no sé qué. Siempre, de lo que tengamos en casa, podemos sacar buenas obras de arte. ¿Qué es eso? ¡Uy, te he tirado, te he tirado, te he tirado, voló a votar! Se inspiró, se inspiró. Digo, ¿pero es así o no es así? Es así. Siempre uno saca excusa como, ay, no tengo tiempo. Parece mentira, pero hasta la hora de uno reacomodar su recámara. Exacto. No tengo material. Se pone creativo y comienza a reacomodar las cosas diferentes. Es correcto. Ahí tenemos la primera capa, vamos a ver que se vaya secando un poco. Ok. O sea, ya está dando. Voy, voy, estoy haciéndolo, chicos. Por allá. O sea, Angie, dígame, ¿alguna pregunta hasta aquí ahorita? No, no, no. Hasta ahorita todo bastante claro, bastante correcto. Figo, ¿cómo va, Figo? Entendible. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Bueno, yo que le pregunté, digo, yo pregunté antes ya. Oiga, pero mire, chicos, aquí en el estudio el día de hoy, por acá producción Angie nos indica que también para el día de hoy tenemos otro segmento. Así mismo es. Mientras ustedes avanzan por allá, nos vamos a ver el geosón del día de hoy porque está listo para que lo hagamos. Espérate, espérate, espérate. Y usted tiene que poner atención, señor monocutor. Tiene que poner atención. Y Figo también. Pero a mí no me está preguntando. No, sí te voy a preguntar. Y la tía de renesis también tiene que poner atención porque... Ajo, ajo, ajo. Hay test. Después están de atención. Estamos todos involucrados. Todos están involucrados. Ok, ok. Dice que lo están preparando, señor monocutor. Están preparando. El departamento de edición. Le están dando chance para que... Para preparar. Para que me vayan. No. No. Pasa el viviento. No, ya lo vamos a ver. ¿Qué le pasa? Ya lo vamos a ver. Adelante. Chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a la Geosón. Estoy muy emocionada porque es que hoy vamos a hablar de un país muy interesante llamado Turquía, ubicado entre Europa y Asia. Y estoy segurísima que todos los datos que vamos a regresarles el día de hoy a ustedes les va a encantar. Así que saquen su cuaderno para apuntar todos los datos relevantes sobre Turquía. Así que vamos a verlo. Hoy vamos a viajar a un país fascinante que se encuentra en la encrucijada de Europa y Asia, Turquía. Este país es conocido por su historia, cultura y paisajes. Turquía se extiende entre dos continentes, lo que le da una diversidad geográfica impresionante. Desde las playas doradas del mar Mediterráneo hasta las puntallas escarpadas y los paisajes solares de Capadocia. Turquía tiene algo para todos los gustos y es que Estambul es la ciudad más grande. Es la única ciudad del mundo que se extiende sobre dos continentes, Europa y Asia. La historia de Turquía es variada y compleja, con influencia de varias civilizaciones, incluyendo los hititas, romanos, bizantinos y otomanos. Este país ha sido un crisol de culturas durante milenios. Como país mayormente musulmán, el ramadán y el élite son festividades importantes, con significados espirituales profundos y celebraciones comunitarias. Turquía ofrece una amplia gama de actividades al aire libre. Puedes hacer senderismo en las montañas Taurus, navegar por la costa de Egeo o incluso esquiar en las estaciones de esquí de Uludak. Estambul, la ciudad de los dos continentes. Al ser una ciudad del mundo que se extiende por dos continentes, es posible cruzar el estrecho de Osforo en barco y estar en dos continentes en un solo día. La Hagia Sofía, que ha sido una iglesia, una mezquita y ahora un museo, es famosa por su cúpula gigante y mosaicos impresionantes. Cappadocia, es famosa por sus formaciones rocosas únicas y sus casas e iglesias excavadas en la roca. Muchas de estas estructuras fueron hechas por los primeros cristianos que se escondían de los romanos. Los paseos en globo aerostático al amanecer son una de las atracciones más populares ofreciendo vistas espectaculares de los paisajes lunares. Pamukkale, el castillo de algodón, que significa en turco, tiene terrazas blancas de travertino. Formadas por aguas termales ricas en minerales, estas piscinas, naturales, parecen una cascada congelada. El Monte Nemrut, o las cabezas gigantes. En la cima del Monte Nemrut hay gigantescas estatuas construidas por el rey Antíoco en el siglo I a.C. Estas estatuas miran al horizonte y ofrecen una vista impresionante al amanecer y al atardecer. Las cabezas de las estatuas que han caído de sus cuerpos debido al paso del tiempo crean un paisaje único y misterioso. Gastronomía, el kebab, es probablemente el plato turco más conocido internacionalmente. Aunque el kebab es popular, hay muchos tipos de kebab, como el shish kebab, que son brochetas de carne a la parrilla, el adana kebab, que es picado y especiado, y el kofte, que son albóndigas de carne. El baklava, Turquía es famosa por sus postres dulces y sabrosos. El baklava es un pastelito hecho de capas finas de masa de filo, rellenas de nueces o pistachos, y bañadas en jarabe de miel o azúcar. Otros postres populares incluyen el kunefe, que es un queso fundido entre capas de masa crujiente empapado en jarabe, y el okum, también conocido como una delicia turca, un dulce de goma aromatizado. El té turco, el té negro es una parte integral de la vida diaria en Turquía, se sirve fuerte y caliente en pequeños vasos de vidrio, a menudo acompañado de conversaciones largas y amistosas. El airán, una bebida refrescante hecha de yogur, agua y sal, es un acompañamiento común para los platos de kebab y otros platos salados. Turquía celebra una variedad de festividades y eventos culturales a lo largo del año. El Festival de los Tulipanes en Estambul y el Festival de Cine en Antalya son algunos de los ejemplos de eventos. Los mercados al aire libre y los bazares son una parte integral de la vida turca. El Gran Bazar de Estambul es uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo, ofreciendo todo, desde alfombras y especias hasta joyas y artesanías. La hospitalidad turca es legendaria. Los turcos son conocidos por su cálida bienvenida a los visitantes y por su generosidad al compartir su cultura y tradiciones. Turquía tiene 18 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que incluyen lugares como la ciudad histórica de Zaframbolú, las ruinas de Troya, el Parque Nacional de Goreme y las iglesias rupestres de Capadocia. Estambul es famosa por su gran población de gatos callejeros. Esos gatos son bienvenidos y cuidados por los habitantes y se han convertido en una parte querida de la vida cotidiana en la ciudad. Oye, yo espero que les haya encantado todos los lugares como a mí. Ojalá algún día yo tenga la oportunidad de ir a viajar en esos globos aerostáticos que, mire, usted puede conocer de todo un poco desde las alturas. Así que, bueno, a mí me encantó todos los datos. Espero que a ustedes en casa también les haya encantado este país súper interesante, recuerdo, ubicado entre Europa y Asia y con mucha información y cultura muy relevante. Así que espero que les haya encantado toda la información que les regale el día de hoy aquí en la GeoZone. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Oiga! Interesantísimo. ¿Pais? Turquía. Ah, pero espérate. Pero espérate que yo le iba a dar paso a Zarnozo. Yo lo estoy viendo. Pero aguanta, Zarnozo está como reiniciándose. ¿Qué le pasó? Él no esperó que ya le iban a poner en vivo. Dice que ahora es que va a bailar con esa música que está sonando. ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa, Zarnozo? Ahora es que vengo yo a volar. ¿Usted fue a Turquía? ¡Oh! ¿Y usted qué hizo allá? ¿Qué hizo allá? Comió, disfrutó la gastronomía. ¿Qué es eso? ¡Anguí! ¿Qué? Dígame. ¿Usted también fue? No me diga. No, yo no fui, pero... ¡Ay, ya la vida! Y con un programa ahí, tú le pones el fondo que quieres. Ajá. Y parecerá que estuvieras ahí. ¿Y usted se ve a editar eso, Figo? No. Él sabe, él sabe. Ah, pero le gusta molestar. Venga, venga. Ahí está. Pero le gusta molestar. ¿Qué pasó con Zarnozo ahí? Me pasan, por favor, eso, el camarógrafo. ¿Qué pasó? Gracias. ¿Qué pasó? Venga, ahí viene Zarnozo y viene, venga. Ahí está. Te están peleando. Pero bueno, oiga, estamos listos para hacer el test. La verdad, no. No, sí estamos listos. Está fácil. Miren, hoy yo les puedo decir... Teacher, está preparado. Prepa, atención, está fácil. Pero vamos a ver. ¿Qué pasó? La teacher estaba viendo... Cuénteme cosas. El jehozón. ¿Qué pasó? Cuénteme. ¿No tendrán por ahí una cosita de té? Ay, no, vamos a ver el test. No, de té negro no. Vamos a ver el test. Adelante. Vamos a ver. Y arranca, entonces. Ay, papá. Se formó. A ver, primera pregunta. Ciudad de Turquía extendida sobre los dos continentes. A, Ankara. Ankara, Messi. E, B, Éfeso. C, Estambul. Yo creo que es Estambul. ¿Cómo que usted cree? No, pero a cree... ¿Cómo que usted cree? A la iglesia no va a creer. ¿Qué dice la teacher Genesis por allá? Yo digo que está en lo correcto. Ah, bueno, vamos a ver si la respuesta es la correcta. A ver. A ver. ¡Eso! Ya salí de eso, así que le toca a otro. Usted es vivo. Usted es vivo. Dice que voy a ser la primera, que es la más sencillita. Yo lo ayudé. Exacto. La teacher la ayudó, así que es medio punto. Vamos con la siguiente, a ver. A ver. ¿Qué dice la siguiente? Vamos a ver. Actividades al aire libre. Respuesta A, senderismo. B, navegar en la costa. C, esquiar. ¡Wow! Y la D, todas las anteriores. Estoy confundida. Pero como le toca a Sarnoso... ¡Sarnoso! ¡Sarnoso! Míralo, míralo, míralo. Está tirando líneas. Míralo. Está contando. ¿Qué cuenta con las cosas? Yo veo que cuenta, veo que cuenta muchas cosas, pero no entiendo qué es lo que está contando. La uñita. Lo que va a decir. A. Un momento. Un momento. ¿Qué? Estoy pensando. Ah, dice que A. Dice que la letra. Dice que la letra A. Vamos a ver. Ay, Dios. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, por favor. Dice que todas las anteriores. Medio punto, Paz Sarnoso. Medio punto, Sarnoso. No, que medio punto, pero punto. Se apachurró, Paz Sarnoso. ¡Oh, Sarnoso! Míralo, míralo. ¡Burre! Míralo, se apachurró. Por lo menos yo pegué una. Ay, por favor. Usted no te dice muchas cosas aquí. Por favor, vamos con la siguiente, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Los paseos en... Raya, 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 raya. Al amanecer... Espérate, espérate. ¿Qué? Ahí dice la respuesta. No. Va, póngame, por favor. Oye, bueno. Digo, al amanecer, son una de las atracciones más populares, ofreciendo vistas espectaculares de los países plunares. ¿Qué pasó? Ahí dice la respuesta. ¿En qué? En los globos aerostáticos. Globo aerostático. Vamos a ver si es... Correcto, a ver. Digo, está. ¡Bien! Pero qué pasó, lo quitaron de una, a ver. Sigo, sigo, sigo. Mira, me sorprendí, sigo. Mira a Sarnoso. Le presta atención, le presta atención. Miren a Sarnoso. Sarnoso está paquillo rojo. Miren a Sarnoso. Es que no se va, la bravo. Te pregunto que no te pongas triste. Vamos, Sarnoso. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Le toca a Sarnoso. Le toca a Sarnoso. Nombre de atracción de aguas termales en Turquía. Escuche, escuche. Usted está escuchando. A ver, le voy a levantar la oreja. A, Pamucale, castillo de algodón. B, cascadas de Duden. C, valle de las mariposas. Yo no lo vi. Dice Sarnoso. Se arrasca. Ah, vio. A ver. Mire. No, no es Sarnoso. Sarnoso es la A, es la A. Dice Sarnoso que es la A. Dice Sarnoso que es la A. Otra vez la A. Yo no le ayudé, yo no le ayudé, yo no le ayudé. A ver. ¡Ahhh! Sarnoso. Él dice que ya sabía, ya estaba clarito. Qué mentiroso. Vamos con la siguiente. A ver, espérese. Dos puntos fijo, un punto Sarnoso. Uno y medio Sarnoso. Oye, espérese, espérese. ¿Qué pasó? No me venga a decir ahora que la competencia es fijo y Sarnoso. Sí es, sí es. Porque está usted también. Sé que, no, yo no estoy participando. Sayani y la teacher. No, pero yo no puedo. Ah, bueno, sí tiene razón. Yo me la sé. Bueno, se salvó. Pero, uno la teacher, dos fijo y uno y medio Sarnoso. Oiga, oiga, ok. Vamos, dice, ¿qué ingredientes lleva este postre popular de Turquía? A, fresa con pistachos y masa. B, carne de res, cebolla, tomate, perejil, ají amarillo. C, capas de masa filo, rellenas de nueces o pistachos y bañadas en jarabe de miel o azúcar. ¿Cuál es Sarnoso, para ver? Ah, no, Figo. Figo, Figo. Angie, pero espérate. ¿Qué? Yo quiero saber por qué lo dijiste así. Porque esa es la emoción. Es la emoción. Es la emoción de leer las enunciadas. Es la emoción de leer las preguntas. Con flau de Turquía. Claro, claro. ¿Me te dio? Gracias. Vamos, por favor, oiga. Vamos, Figo. Yo creo que la letra C. Usted está dando vueltas, es lo que está haciendo. La letra C, la letra C. Dice que es la letra C. Por favor, enfóqueme a Sarnoso aquí. Sarnoso, Sarnoso, Sarnoso lo sabe. La teacher dice que es... Yo creo que usted está segura de la respuesta y por eso quiere enfocarlo a él. La teacher, Sarnoso está... Para que se viene de alegría cuando Figo va a perder. Vamos a ver, vamos a ver la respuesta. Mire, la respuesta es... ¿Será que se empata la competencia? Digo, Figo, que es la C. Está empatado. ¡Oh! La letra C. Yo juraba que era la A. A ver. Mira, Sarnoso. Mira, Sarnoso. ¿Está listo para la foto? Listo para la foto. No me quedó. Mira, Sarnoso, está triste. Pero, ¿por qué está en la foto? Pero, Betty, pero espérese. Se salió de la toma y todo. ¿Pero usted por qué dijo que lo enfocara? Se gana las patitas, se tocan las patitas así como las rodillas. Está triste, Sarnoso. ¿Qué cosa? ¿Usted por qué dijo que lo enfocara? Porque yo pensé que era la A, iba a fallar, Figo. Se lo prometo. ¡Qué locurita! Ay, perdón, Sarnoso. Sarnoso sí que no le... Oye, ¿será que terminamos el test o falta más preguntas? Vamos, falta otra pregunta. Vamos a ver. Este animal tiene una alta población en las calles. A, perros, B, gatos. C, ay, no voy a decir la C. ¡Está facilita! No voy a decir la C. ¡Sarnoso casi siempre! ¡Sarnoso le toca! ¡Hala de eso! ¡Sarnoso! 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 ¡Sarnoso, está facilita! Quiere ver A, perros, B, gatos, C... No voy a decir la C porque me da miedo. ¡Marrana! ¡Ay, no lo diga! Dice Sarnoso, enfóqueme por acá, Sarnoso. Enfóqueme, póngame, póngame producción. Póngame producción, póngame producción. Voy yo, voy yo. Oye, piense bien lo que vas a decir. Escuche. Sarnoso, yo le voy a decir un consejo. ¡Hágalo de eso, Figo! ¡Sarnoso! Siempre dice que usted está hablando de eso. Acuérdese que es lo que usted aprendió, no lo que le digan los demás. Sí, porque después se equivoca. Dele. Dice que será la letra, entonces... ¿La letra B? B. Así que es la B. Sí, pero enfoquen a Sarnoso para que vean que no es uno que está diciendo, sino es él. Es Sarnoso, es Sarnoso. Dice que es B. ¡Ay, soy garabato! A ver. ¡Gatos! ¡La pegó! Sarnoso, Sarnoso, Sarnoso. Sarnoso, Sarnoso. La pegó, Sarnoso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Te formó, te formó, te formó! ¡Qué grande ese perro! Ay, Sarnoso va 3 a 2. Figo ganando igual, tío. Oiga, pero usted... Vamos. Yo creo que producción. Falta una. Falta una, yo creo. Mire, vamos a ver. ¿Cuál es el idioma oficial utilizado en Turquía? Pero espérese. Vamos a ver. Sarnoso está clarito. Mire, si usted es correcto... No, no, no se puede hacer. Vamos, dele. ¿Quién lo adivina, pues? Inglés, árabe o turco. ¿Qué dice Figo? ¿Qué dice Figo? Eso es obvio. Dígalo, pero turco. ¿Qué dice Sarnoso? ¿Qué dice Sarnoso? Se dice que la C. A ver, entonces... ¡Ahí está! ¡Correcto! Pero vamos a ver, vamos a hacer la evaluación final. Quiero los puntajes. No, no la diga. No, por favor. Tres puntos Sarnoso. Bien. Muy bien. Y cuatro puntos Figo. Está chiquito. Dice que tiene que dividirlo. Que como está chiquito, los puntos los tiene que repartir. Exacto. No, ya. Se divide uno a uno y los dos ganan. Bueno, hay que ver, hay que ver. ¿Qué dice el equipo de producción? Yo no sé, que nos diga producción. Que producción no diga ahorita en el pronter, ¿qué va a acontecer? Vamos a hacer algo, pues. ¿Qué? ¿Qué, Pavo? Que le voy a regalar un punto Sarnoso. De lo mío. Ajá. Y queda... ¡Empate! ¡Espate! ¡Qué bueno! ¡Espate! Va yo, ve, para arriba, no puedo creer. Lo que pasa es que nosotros lo quieren mucho, eres mi hermanito. ¡Ah! ¡Me gusta con por aquí! Muy bien. Ahora sí. Está ronoso, pero no que está muy convencido. Ahora sí, chicas. Él sabe que más adelante tiene que patrocinarse las galletitas. Ajá. Algo le va a pedir a cambio. Pero bueno, vamos por allá con las chicas que están... Yo creo que ya terminaron la actividad del día de hoy. Ya casi, ya casi estamos terminando. Vamos a dar un último paso. Ok. Por acá. ¿Qué viene siendo? Vamos a marcar en plumilla. Ok. Esta es una plumilla. Ajá, correcto. Entonces, para que se empiece a ver un poquito más de todo lo que hicimos en el día de hoy. Claro. Yo voy a empezar y Sayanis también va a marcar. Ay, me dio miedo, chicos. Ok, ustedes, como estábamos diciendo antes, empezaron a pintar, le dieron varias capas. Correcto. Y ahora van a remarcar con la plumilla después que esperaron que se secara, ¿verdad? Sí. Oiga, Sayani. Oiga, muy bien. Tengo que decir que... Con café. Está sorprendido. Estoy sorprendido y ya es más expectativa que realidad. Bueno, para que después diga cosas de mí que no comía. Tenemos a las tícheres Genesis aquí, por supuesto. Arte con comida. Arte con comida. Mire, igual los últimos detalles se van a agregar con la plumilla, que son como lo que les van a dar ya un marco, digamos. Exacto. Como una especie de marco. Todos los términos. Como una especie de marco para que se vea más detallado. Exactamente. El dibujo. Oye, pero mire, aquí tenemos este ejemplo de la tícher, que estamos, bueno, ya lo estamos viendo, lo vamos a ver. Súper bonito porque como nos dice ella, esta técnica es muy abierta. O sea, uno, yo me quiero imaginar un perrito. Digo, dibujo un perrito y no cuenta la forma de hacerlo. ¿Qué pasó? Una pregunta, Sayani. Cuéntenos. Es que tú dijiste algo y dije una plumilla. Una plumilla. La plumilla que tú estás usando es porque es chiquita, es pequeñita. No. ¿Por qué se llama plumilla? ¿Por qué se dice plumilla? La plumilla es una pluma especial para artistas, para marcar todo el contorno de un dibujo. Exacto. ¿Vio? O sea, que es más fina. Es más fina. Ah, ok. Se refiere como al grosor. Exacto. No al tamaño de la plumilla. Es que es chiquita. Es que es chiquita. Ah, ok, Angie. Ay, Dios mío. Bueno, pero aprendí algo nuevo hoy. Está bien. A ver. Lo que pasa es que me llamó la atención. Ajá. Que yo pensé que era una plumita más pequeña. Sí, sí. No, no, no. Ajo, esta parte me dio miedo, chicos. Angie. ¿Qué? No te pongas bravas, Angie. No. No te pongas bravas. Le ganó a ser, no, estoy triste. Eh, pero Figo le regaló el punto. Sí, es verdad, es verdad, está bien, está bien. Eso es de empate. Esa acción está bonita. Ahí se está viendo. Hay que compartir. Muy bien. Miren, miren, miren una cosa. Miren una cosa. Dame un segundo. Aplausos, Figo. Vamos allá. Hay una cosa que está pasando por acá. Guau, miren eso. Eso sí, hay diferentes tipos de plumillas. La que tenemos ahí, ¿qué puntuación tiene? Eh, punto cinco. Cero punto cinco. Cero punto cinco. Cero punto uno, cero punto dos, cero punto tres, cero punto cuatro, cero punto cinco. Súper. Y a medida va subiendo de número, es que la punta es más gruesa. Ok. Ah, yo pensé que era que se hacía más pequeña. No. La cero punto uno, entonces. Usted no acaba de aprender. Es muy delgada. Porque la tícher le dijo. Es muy delgada. Entonces, la cero punto uno es una pluma muy delgada. La puntita es bien delgada, muy finita. En cambio, esta es una cero punto cinco, es una plumilla que es ciertamente gruesa y resistente a cualquier material. Ok, tícher, pero entonces, digamos que en un lienzo que ya hemos pintado, a partir de esta técnica, podríamos usar varias plumillas, ¿no? No solamente una. Para el lienzo, yo les recomiendo utilizar más que todo un piloto. Un piloto. Ok, pero si lo estuviéramos haciendo aquí como en papel. Ajá. Así como bonita. Plumilla. Solo y media. Tango. Puede ser plumillo o piloto también. Ah, ok. Pero puede ser de cualquier número. O sea, punto cero, punto cero. O sea, cualquier número. Tícher, una pregunta. Sí. Y entonces, si me van a dibujar a mí, ¿cuántas tienen que usar? Uh, la más chiquita. La más chiquita. La más pequeñita. La más pequeña. La más finita. Vamos a ver entonces el resultado de las chicas por allá. Ahí está. ¡Guau! Miren, miren, miren lo que está viendo en pantalla. Miren la textura también. Pero no están preparados para los piloto. A ver. Árbol. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiene, Pabé. ¡Ah! ¡Oiga! ¡Los los ojos! Le puse firme y todo. Ahí, Pabé. Te sabe. Excelente. Y todo con café. Hola, café. Ahí está. Una obra con café. ¡Guau! Chicos, con esto pueden hacer tarjetas de cumpleaños. Correcto. Con olor a café y de todo. Ay, sí, qué rico. Yo he visto obras con respecto a esto y espero que les haya gustado, que puedan practicar en la casa. Por supuesto que sí. Aquí añadimos como dos capas. Sí, correcto. Yo les recomiendo en sus casas agregar como unas cinco capitas. Aunque va a ver súper fino. Ahí se ve. No tiene que ser perfecto. Estas texturas me gustan cómo se ven. Como que se ven como... Viejo. Exacto, como viejo. ¡Como clásico! O también saben lo que hacen. Es que pintan todo el fondo del café y con plumilla van haciendo dibujo encima. ¡Guau! Se ve como papel viejo. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Guau! Interesante dato. Igual esto lo hicimos obviamente con menos capas porque es menos tiempo, pero como dice la teacher en sus hogares, usted que tiene el tiempo puede agregarle todas las capas que quiere, más detalles, con plumillas, con los diferentes números de las plumillas y crear algo a base de la comida. Exactamente. Como dijiste al inicio, teacher Genesis. Perfecto. ¡Estamos viendo! Oye, me encantó esta técnica del día de hoy, de verdad. Gracias a la teacher Genesis por acompañarnos en el curso del día de hoy, en este episodio de Draw and Color. ¿Qué pasó? ¡No soy Ani contenta! ¡A contenta! Oiga, estoy contenta. ¿Por qué le quedó bien? ¡No se lo va a negar! Estoy orgullosa de mi dibujo. Es el fruto del esfuerzo. El fruto del esfuerzo. Lo van a marcar. Va a ponerlo en, no sé en dónde, pero estoy feliz con mi dibujo. ¡Súper! Y me imagino que también los chicos que aprendieron esta técnica el día de hoy, están motivados a hacerla en cada una de sus casas. Así que, de esta manera nos vamos despidiendo. Gracias a la teacher Genesis, que está por allá. Gracias a Yanis también, que formó parte del Draw and Color del día de hoy. Y, bueno, así nos despedimos. Figo, las redes sociales, por favor. Por supuesto. Coulson05 y FTV05 en Instagram. Y también en YouTube. Perfecto. Y recordarles, seguir orando y donando a FTV, el canal de La Misericordia. De esta manera nos despedimos y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Chau! ¡Cuídense, bendiciones! Coulson está la mejor diversión. En Coulson, tú aprenderás un montón. En Coulson está la mejor diversión. En Coulson, tú aprenderás un montón. En Coulson. A las 4 de la tarde. En Coulson. Desde hoy en fin. En Coulson.